Robert Pattinson está en Argentina, uno de los galanes de Hollywood, conocido por interpretar a Batman o protagonizar la saga de Crepúsculo, fue sorprendido en una parrilla del barrio de Palermo, Don Julio. Desde hace un par de días, el actor viene recorriendo la ciudad de Buenos Aires, mientras acompaña a su novia, Suki Waterhouse, quien cantará en el Lollapalooza. Es por eso que en los últimos días se vio a Pattinson recorriendo algunos lugares gastronómicos de Palermo. Sobre esa línea, el intérprete visitó durante el día la reconocida parrilla que está catalogada como una de las mejores del mundo y, fue cuestión de segundos para que la imagen recorra las redes sociales, visibilizando que se encontraba en el país. Luego, ya durante la noche del jueves, estuvo junto al grupo con el que vino a la Argentina en una pichería de autor ubicada en la calle El Salvador al 6000. Lugar donde fue abordado por periodistas y grupos de fans, que generaron que el actor, de bajo perfil, apresure su retirada del lugar. Es que, mientras cenaban, mucha gente se agolpó en la puerta de la pichería para sacarle fotos al artista, que intentaba pasar desapercibido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!